A casi todos nos encanta con su tomate, su lechuguita, su cebolla... ...para quien le guste su pepinillo... ...quien puede resistirse a una buena hamburguesa completa... ...Luis Vegas ha estado buscando por ahí... ...y ha encontrado la mejor hamburguesa de Madrid... ...pero no crean que ha sido en un restaurante de moda... ...de esos de última hora... ...donde van todos los famosos, no, no... ...se ha ido a un barrio... ...y nos la descubre esta tarde... ...así que, ala, un imprescindible... ...a disfrutarlo. Hoy en Los Imprescindibles buscamos la mejor y más sabrosa hamburguesa de todo Madrid... ...aquí el tamaño sí que importa. ¿Tú sabes dónde puedo comer las mejores y más grandes hamburguesas de todo Madrid? Aquí en la 3. ¿Del derecho y del revés? Ok. Voy a buscarlo. Adelante. ¿Sabes dónde está la que en la 3? Esta es la avenida Marqués de Corvera. Ahí enfrente lo tienes. ¡Ay, se está ahí enfrente! Y llegamos a la hamburguesería Aquela 3... ...en la avenida Marqués de Corvera, número 32... ...donde seguro llenarás la tripa en pleno barrio de La Elipa. Hola, ¿qué tal? Raquel, tú eres la dueña del bar Aquela. Vaya, Aquela. Sí, de la Aquela 3. ¿Cuál es la historia de este bar de La Elipa? Desde 1980. O sea que tiene mi edad. 18 más o menos. ¡Ago más! ¡Ja, ja, ja, ja! Unos 36. Vamos a dejarlo. Y había cinco Aquelas. Fueron desapareciendo y los señores que tenían esta Aquela... ...o el tiempo de su jubilación y me quedé yo con el Aquela 3. O sea, han venido famosos, gente del Cruz de la Comedia, gente de televisión... ...el Leoni paga, deja su propina, eso sí, y te dice... Raquel, coge la propina, que en España hay mucho chorizo. ¿Qué dice el Leoni? Aquí, ¿qué es lo que mejor hacéis de todo? Lo mejor, lo mejor, la hamburguesa. Súper de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El precierto parece el puente de Brookings. ¿Cómo te llamas? Buá. ¿Igual que el patín francés? Pues sí. ¿De dónde eres? Tetuán. ¿Del barrio? De Marruecos, de la ciudad, Tetuán. ¡Ah! 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 Esa canción es de Egipto. Se me ha ido la pinza. El que prepara las hamburguesas. ¡Presente! ¿Cómo haces esta hamburguesa? Ahora tosté el pan. Pero si este pan parece una hogaza entera. Si yo me como esto, ¿tengo pa' un mes o qué? La gente, ¿sabes, gusta comer? Pues para que se llena. Mantequilla. Pues así un poquillo, ¿sabes, de mantequilla? ¡Aleluya! ¿Y ahora? La carne. Dos hamburguesas. Sí. La cebolla también la caramelizas un poquito. ¡Cántame algo! Ahora tomates. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un poquito de lechuga, así. Se ha puesto ahí la casa de campo entera. Hacemos la cebolla aquí. Ahora el huevo, así. Con un par de huevos. ¡Claro! Hay que hacerlo bien. Ahora tenemos que echar el jamón. Y ahora un poquito de queso. Huele súper bien. ¿Sabes cómo va a quedar esta hamburguesa? Couturru de foie. Vaya contundencia. Con esto yo te digo yo que no se queda uno con hambre. Y ahora me voy a ir a probar a la gente esta hamburguesa, a ver si piensan que es chisnarte una marquesa. ¿Pareceis de sensación de vivir? ¡Ay, Kari! ¡Ay, Kari! ¡Ay, Kari! No te voy a envenenar. ¡Que no te voy a envenenar! Venga, va. ¡Qué bueno! ¿Te gusta? Está bueno. Yo estoy flipando con el mono que llevas. Lo llevas... Lo llevas un poco roto. Pero bueno. ¡Ah, que lo has roto tú! Cuidado un poco, venga. ¡Jesús! 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 ¿Te ha gustado o qué? ¡Ole! ¡Ole! A ver, dale. ¡Te chorrea! ¡Mmm! Está ahí... ¡Y algo! Que me tienes en agua. ¡Muy bueno! Sí, hombre. Esto es para mí. ¡Qué bien vestido! ¡Ay! ¡Qué elegancia! ¡Bájate que así me haces más bajito! Me estoy poniendo fino. ¡Fino filipino! ¡Te tiro la mamá! ¡Jajaja! Está buena, ¿eh? Está muy buena. Mira, me está pitando. Caballero, buenos días. ¿Qué tal? ¡Ay, que me huele esta hamburguesa! Que es lo único que me interesa. Se la llama la hamburguesa de batalla. Si está mejor que en otros sitios que son más grandes, más económicas, pues la gente pues viene aquí. Ha llegado el momento de la verdad. Siempre uso los cubiertos, pero hoy va a ser que no. Esta hamburguesa especial de la casa me la llevo a mi casa. La hamburguesa especial de la casa de la Kela 3 es un imprescindible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!